Pero bueno, ya estamos aquí, pero y esta casa, que grande, por favor, nos da nueva casa, es estilo Memphis, en Las Vegas, perdona, Las Vegas, bueno, que te parece esta pantalla, que colorido, por favor, ahora se abre, me encanta, no está restringida, no nos van a llevar un búnker ahora ni nada, ya veremos, como según te portes, me perdona, yo me porto el que más, el mejor, vamos, bueno, bienvenidos al debate de Gran Hermano VIP de Fórmula TV, séptima edición de Gran Hermano VIP, Entran los concursantes con muchas ganas y se encuentran un búnker un poco frío, inhóspito y feo, bueno, habrá que ver cómo avanza esto, ¿qué te parece el casting, Cristian? Me encantó, porque al final, lo hemos hablado muchas veces estos días, no ha habido un gran nombre que suene, quizá un poco Antonio David, es como el más potente, pero yo creo que sí, porque al final es un personaje que era, como ya estaba muy desaparecido, pero que sí que tiene mucho detrás, Para mí es que los grandes nombres son Adara y Albacarrillo. Bueno, ahora lo comentaremos, me encanta, pero sí que creo que es un casting muy equilibrado, que viene con tramas ya desde fuera, y que ayer se vio en la gala, que era como, es que estaban todos deseando explotar y decir, vamos a dar el juego. Para mí el casting tiene varias cosas, no es un casting de un gran protagonista y de un gran bombazo, como podía ser Isabel Pantoja en Supervivientes, pero me parece que es un casting que va a funcionar muy bien, También me recuerda al de Supervivientes de Sofía, que no había grandes nombres, pero funcionaba muy bien, y además son todos muy rostro Telecinco, que por ejemplo, a mí el VIP del año pasado me gustó, pero el casting no era tan Telecinco, porque Mónica Hoyos, aunque había tenido movidas, no era tan de Telecinco, Ángel Garó había estado en el Deluxe, pero no era tan de Telecinco, entonces había muchos nombres, Dare, que estaba desaparecido, había nombres que, bueno, que bien, pero que no eran del universo Telecinco, y esto es como un spin-off de todas las tramas diarias. Claro, porque al final aquí tienes como un representante de cada programa, más todas las personas que han pasado por Deluxe, que han creado su trama dentro de la cadena, entonces yo creo que al final también nos hemos acostumbrado un poco a que no nos vamos a encontrar más realities con una Pantoja, porque no hay tanta gente importante que diga, voy a entrar. Norma Dual, Norma Dual. Sería brutal, en un Supervivientes. Ahí lo dejo. Y David Carro, tú también, como estrella. Sí, lo llevo diciendo mucho tiempo, que para quien lo quiera recoger, Norma Dual es un nombraco. Y yo creo que no sería tan difícil que entrase en un programa. No sé, lo que pasa es que Norma no tiene tanta mochila como la Pantoja, pero bueno, tiene, tiene. Bueno, comenzamos a indagar. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la estrella de la noche para mí, Alba Carrillo. Por favor, esa entrada. Entro con 1, 2, 3, 4, 500 frentes abiertos. A ver, empecemos diciendo que ella, bueno, que el programa dijo que no quería entrar porque entraba Kiko, cosa que… Ala. A ver. Ya vas a por todas. Vamos a por todas. Yo no me lo creo. A ver, vimos el encuentro y estuvieron hablando durante 10 minutos sin que nadie lo hiciese y estaban tan felices de la vida. A ver, yo creo que Alba tenía algún problema legal, algún compromiso, alguna historia y se lo tuvo que repensar. Pero qué fuerte que ella ha firmado todo, dijera que se iba. Claro, total, porque es que además era en plan, no, ha grabado el vídeo y ha dicho que no entra. Y allí me encantó cuando Kiko la ve y dice, pero ¿por qué no quieres entrar si es que nos vemos cada día y no pasa nada y no tenemos ningún tipo de conflicto? Ya, ya, ya. Conflicto que yo creo que sí, que sí que va a buscar ella en la casa y que en cuanto pueda se va a enfrentar a él. No sé si buscar, pero lo van a tener porque no se aguantan. A ver, es que Alba Carrillo es mi desquiciada favorita. Es muy insoportable. Esa señora de este supermodelo es horrible. O sea, no me gustaría tenerla aquí al lado, por favor. Pero es maravillosa. Ya, pero está loquísima. Yo la tuve al lado. Es verdad. Y para mi facultad. Es que, a ver, aquí el comeback, el GHDuo lo tenéis que hacer juntos. Esos dramas. No, pero no iba a clase con ella. Yo soy más joven. Te pondrías plumas como ella. Ese vestido que llevaba ella y lucía pariente. Pero arriba o abajo. Como la gallina esta de Mario Sésamo. Bueno, su encuentro. A ver, primero lo de Antonio David, que estaba en la casa. Súper emotivo ese momento. Fue muy bonito. Solo encendía en la casa, estilo Memphis. Y entonces... Que me dio pena porque se filtró. Que era como la historia del casting como cinco horas antes de la entrada. Que dio penita. Y no fue Sálvame, encima. Entonces, entra Alba Carrillo, se encuentra con él y ya van a Machete. A Machete. Porque tenían un vídeo maravilloso grabado diciendo lo buena persona que es Rocíoito. Porque para mí va a ser siempre Rocíoito. Total. Y no sé quién es Rocío Carrasco. Y como tampoco sé quién es Isa Pantoja. Ahí está, muy bien. Isa Pippa, los amigos. Y entonces coge a Antonio David y a saco con ella. Bueno, pues tan buena persona no sé qué. Estas amigas de no sé cuantitos. Tan amigas que son que llevan solo cuatro años conociéndose. A mí primero me fascinó que Alba tenga todas las revistas donde ha salido. Hombre, me imagino que es la casa. Se las llevo el programa. Yo creo que las tiene ella guardadas. Luego, y también lo que decía, lo de los vídeos. Me fascinó que todos eran vídeos como, ay, tengo unas ganas de entrar tal vídeo siguiente. Le odio, no quiero estar a su lado. Y también me fascinó, para empezar, que sea amiga de Rocíoito. Es que no me pegan nada. Hablé con ellas. Ya, pero no me pegan nada. Tampoco las veo amigas de Sandra Barnetta. Y trabajaron juntas. Bueno, es que no se piensa que todas se hicieran amigas. Claro, ahí estamos viendo que había grupitos. Yo con Marta Torne, que la vemos mucho, no sé si se hizo muy amiga de ellas. Ya tiene pinta de que no, que estaban muy separadas. No, pero quedaban mucho en aquella época. Ya hacían quedadas, es verdad, que hacían muchas quedadas. Pero bueno, me pareció maravilloso este duelo uno contra el otro, porque es que además se anticipó que vamos a estar así todos los días y que espero que la prueba crea a sus señoras, que ella sea creada a Antonio y David, por favor. Al final de la noche ya estaban hablando normal, ¿eh? Yo creo que se van a pintar. A través de la reja. Bueno, me parece muy bueno lo de Antonio y David, porque se abre a que su hija esté en plató. Brutal. Que es, bueno, es sobrina, y esto es surrealista, de Gloria Camila. Que su tía. Pero bueno, tiene muy buena relación con Gloria Camila encima, que es la ex de Kiko, que está en la casa, y también está Sofía en plató. O sea, me parece esto. Es que además está muy bien pensado ese casting, porque es como, además, Sofía y Rocío van a enfrentarse en dos minutos, porque Sofía va a querer tenerla como enemiga, y se notó muchísimo. Y me gustó mucho Rocío Flores. O sea, para ser como la primera vez que estaba sentada hablando de su madre, que también dio como una mini entrevista hablando de su madre cuando nunca ha hablado de John públicamente, lo hizo súper bien. Sí. O sea, y creo que va a dar mucho juego, y la vamos a ver en la casa en dos días también de visita. Y ese momento de Lucía Pariente diciendo, es que a mí me enternece mucho. Y Rocío haciendo, ¿Perdona? Le puso una cara de te. En plan, señora, aléjese de mí con esas plumas. Yo no soy nadie. Todo el rato, ¿qué grande eres? Que no sé qué. Y Rocío. Es que a ver, Lucía Pariente quiere acercarse a esa familia, hay que decir, yo quiero ser una más. Bueno. Quedar ser la futura mujer de Ortega Cano, no descartamos. Hostia, a ver. Qué lejos te ha sido. A ver, total. Vamos con la otra de las protagonistas de la noche, por lo menos para mi gusto, Adara Molinero, Adara Asecas, la gran Adara. Bueno. No necesita más presentación. Y esa risa suya que ahora se ha hecho en marca. Pero a ver, a ver, y ahí no iba fumada. A ver cómo dice ella. Es el vecino. Es el vecino de abajo. Que fuma y le sube el humo. Total. A pagar el porro y a joder. Me encanta y me dice, estoy tranquila, joder. En plan, chica, por favor. Pero es que todos los vídeos son, hoy os voy a contar, que me he hecho no sé qué en la oreja. Es maravillosa. Que por cierto, es empresaria, lo tenemos que decir desde aquí. Uñas. Adara Beauty. Yo quiero que Adara venga aquí y nos haga las uñas. Por favor. Es que encima, si nos hacen falta. Sobre todo a ti, David. Uy, vas a poder. Es que nos tienes falta. Estamos en Vitoria y en un pueblo. Ya, total. En un casamiento. Adara me parece maravillosa porque es que antes no era así. O sea, antes no estaba tan fumada. No. En gran hermano. Ha entrado muy a tope. Dicho esto, ese encuentro con Joao. Me encantó. Fantástico. Bueno, a mí me encantó porque se encuentran y bueno, hola, qué tal, no sé qué. Bueno, todo bien. De repente le ponen el vídeo uno a la otra poniéndose verde y el maestro Joao diciendo que estaba con Hugo por su dinero. Ya. A ver, y aquí tengo varias dudas. Que no tiene ningún sentido. Me parece muy bien que Adara flipe y que opine sobre el tema del poli Joao que no se lo cree. Bueno, ahí cada uno lo que quiera. Que tal vez un poco ya, si fuera mentira. Es lo que digo yo. No salen en ningún sitio porque siguen juntos. O sea, no es un montaje de voy al salvame toda semana. El caso es que si es mentira ya habrían cortado porque ya, total, es que no ha dado resultado. Y si es verdad, bueno, pues métete lo que te parece una pareja rara. Bueno, lo que sea. Vale, que no tienen cosas en común. Ok. El tema es que creo que Adara se le va de las manos cuando ya empieza con lo de claro, porque es como Joao siempre busca como a su niño que está con él por dinero. Si no, por qué motivo van a estar con él. Creo que ahí se le va de las manos a Adara y se mete donde no le llaman. Igual que Joao se... Ay, pero yo creo que es lo que buscábamos todos que al final se metiese con ellos. Bueno, ya, obvio. Es que si no, horrible. O sea, me parece súper inteligente por su parte. Obvio que quiero que hayas al seo. Por favor, por favor. Claro que sí, quiero que hayas al seo. Yo defiendo eso. Claro que quiero que hayas al seo. Otra cosa es que me parece que se le va de las manos. Ay, pero tampoco me parece tan feo. Pero es que el otro final también ha jugado con eso y ha estado también con niños por... Si no, un montaje. No con niños, pero con chicos jóvenes. Es un poco rancio decir. Es que como es joven no pueden tener una relación. A ver, no lo pueden tener, pero el historial de Joao es un poco extraño, por favor. ¿Le gustan jóvenes? A ver, sí, claro. A ver, Kiji le gustan mayores. Claro, no, a todos nos gustan mayores también, pero... Y a todos nos gustan su pijama y ya está. Eso lo dirás tú, David. Yo soy una persona muy pulcra. A mí me gusta que estén bien vestidos. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, tú siempre estás con gente vestida. Claro, yo siempre. En todo momento. En todo momento. Joder, el petting en tu caso es... ¡Caya, por favor! No hablemos de esto. Esto va a acabar siendo censurado por YouTube. Es que chicos, siempre con ropa, un poquito a Dani y Eva en la vida, ¿no? Bueno, no voy a hablar de mi vida privada. A lo que iba. Has entrado tú solo. Esto se paga. Yo no he sido a Dara con Joao. Has entrado tú solito. A lo que voy es que creo que Joao también se le va de las manos cuando empieza a decir que a Dara está con Hugo por su dinero. Pero si Hugo el pobre es un desgraciado. Y cuando dijo ¿Es un señor mayor? Hugo no es un señor mayor, por favor. Tampoco se llevan tantos años. No más que Joao, no. Es que un poquito menos incluso. O sea, era como a ver. No, pero Hugo dijo eso, o sea, Joao dijo eso porque a Dara había de la edad primero. Bueno, pero a ver, no, tampoco lo había justificado. A ver, a mí este salseo me parece muy bien. Me encanta. Pero quiero que se lleven bien hasta que Paul vaya a la casa de visita y Dinamitu. No, yo quiero que se lleven mal, que se odien y que llegue Paul y se posicione con a Dara. Por favor, este giro de los acontecimientos. Imagínate a Paul volviendo con a Dara. Que no. Que sí, sería brutal. Y a Miguel Vilas liándose con el maestro Joao. Por favor. Claro. Por favor. Llevando su perfume. Y Clara y Naranjita que pasaban por ahí, ¿no? Bárbara volviendo. Y Bárbara. Si es que a Dara sola, pero bueno. Pero total. Para mí, el gran enemigo público no obstante va a ser Hugo Castejón. De hecho, yo creo que lo han separado de la casa con el Gianmarco. ¿Cómo se lo llamaban? Va la laica. Va la laica. Va la laica. Bueno, Noemí. El va la laica este. Lo hemos pillado. Lo hemos pillado. Y a ver, señoras, no has pillado nada. Es que no te has enterado de nada. Y ella, le hemos descubierto. Me encantan los insultos de ella. Indigno. Me encantó cuando dijo en el vídeo Bueno, yo hay insultos que quizá la gente no entiende. Y yo, perdón, solo entiende la gente de bien. Perdona, señora. Yo creo que los han separado a Hugo y a Gianmarco para que Hugo vuelva a la casa cuando se junte con los demás sea como el elemento extraño y haya fricción y mal rollo. Porque creo que Hugo está llamada a ser el enemigo de todo el mundo porque creo que ese sí que es insoportable y no Alba Carrillo. Es que eso te iba a decir que yo creo que no hubiese hecho ni falta separarlo porque yo me acuerdo en los debates de GH era horrible. Sandra Barneda luchaba de cállate, por favor, vete de aquí. No quería decir insoportable, quería decir desquiciado o desquiciado que me equivocaba. Yo digo insoportable, lo siento, insoportable. Bueno, creo que va a ser elemento extraño, creo que va a ser el enemigo público número uno y ojo, porque creo que la que le va a plantar cara a la primera va a ser Mila Ximénez va a ir a por el asaco si es que aguanta en la casa. Y yo, sí, ahora hablamos de eso y yo creo que va a intentar leerse con Alba Carrillo. Veo una futura pareja. ¿Yan Marco o Hugo Castejón? Hugo Castejón. ¡Hala! Yo creo que sí. Va a buscar la carpeta segurísimo, o sea, va a buscar la carpeta y él tener una aliada dentro de la casa. Que no es muy inteligente también él. Vamos todos contra nosotros. Dos desquiciados nos aguantan. Ay, creo que sí, que sí. que no. Y Mila, ¿qué te parece? A mí Mila, a ver, yo creo que Mila al principio con la de los tacones tirándolo así estaba un poco metida en su personaje de Sálvame, de tengo que ser la loca, tengo que estar como desquiciada una vez más. Sí. Hasta ahí bien, pero luego fue muy pesada con si el búnker yo no he venido a Supervivientes, me quiero ir, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a ver, yo quiero recalcar primero que para entrar le puse en la canción del último trago que me parece un poco what the fuck. O sea. Sin comentarios, que luego nos denuncian. Y Jorge, se ha pasado todo el verano bebiendo y comiendo. Yo, por favor, pues dejar a esta pobre mujer que habla exclusiva porque mira, pero no se lo recalquéis a la pobre mujer que está en depresión. A ver, yo creo que todo es un personaje, pero no solo al principio, sino al final, porque a ver, no tiene sentido que llegas en el minuto, llevas una hora ahí, obviamente sabes y has visto mucho GH que no va a ser fácil la entrada y no puedes decir yo no he venido aquí a esto, me largo, me largo, porque a ver, el año pasado pues era una avestruza Oriana que se tuvo que ir al día siguiente, por favor. A ver, que se ha morraliz. ¿Tú crees que...? Yo creo que es un personaje que me gusta, me gusta verla desquiciada, pero... ¿Tú crees que ya se quiere que es la protagonista y ser el cada semana que vaya Jorge y le diga no, quédate, quédate... ¡Me voy! Aunque sea nadando, pero me voy. Pero no, yo creo que sí y que no se va a ir en ningún momento. O sea, lo de la trampilla, lo voy fuera de lugar en el sentido de chica, métete. Y menos mal que no la metieron por el búnker, porque si no, esa señora real que no se mete. Es que... Pero los tratos de favor son peligrosos, eh. Y se vio mucho. Se te puede ir de las manos. Claro, y además ayer hubo críticas en el sentido de... Ah, ya han dejado pasar, tal. Es que era en plan, yo creo que si no, no entraba. Se puso muy en sus trece. Pero yo creo que sí que todo era un montaje de voy a ser la loca, voy a ser la que quiero abandonar, porque a veces no tiene ningún sentido que llevas una hora ahí y te quieras ir. Pero me gusta. Tenemos a Nuria, que me parece una persona jazada. Me parece muy del GH Anonymous. Sí, y creo que va a hacer mucho juego. También va con esa inocencia, porque es conocidilla, pero tampoco ha hecho tele. Entonces al final va con esa cosa de voy a vivirlo, me da igual. Y luego, por ejemplo, Estela. A mí me da mucha pereza, porque ya la trama Matamoros, de por sí, me parece muerta. Pero yo creo que ella va a ser un personaje interesante. Que caiga bien. No sé por qué, creo que puede ser una revelación. Y sabemos que van a meter a Diego a verla, seguramente. Sí, pero ojo, que tanto a Irene Rosales como a Candela le salió muy bien y eran dos desconocidas. O sea, creo que le puede salir muy bien esto. Y creo que sí que tiene un perfil de muy gustar a las señoras que ven GHD. Ay, pues mira, podría ser mi nuera, tal, la típica chica simpática, que no va a hacer nada con nadie, que creo que va a crear como el grupito de chicas también. Y yo creo que se va a llevar muy bien con Irene Luquera. Irene, la pobre, para ser un fichaje serio, la metieron como beja, y ya está, hasta luego. No le dieron nada de peso, nada. Es que a mí me da sensación que no va a hacer nada. Mira que cuando anunciaron su fichaje dije, guau, va a ser la villana de la edición, va a ser súper mala, pero es que creo que esta mujer entra ahí buscando un programa y no le interesa el mojarse y hacerla mala. Creo que va a estar muy estudiada, muy incontenida. Claro, y ella busca ser un Carlos Luzano 2. Pero es la única que está soltera, que aquí hay problema con el tema de las parejas. Ojo, el Italianini no vaya a por la... Pero tú crees que ella cedería... Es que yo ni dejo ya. Creo que puede que no, pero creo que se le puede ir la olla a nivel a Alison Eggman. Alison Eggman, ojo que entró como colaboradora de televisión, presentadora de radio, con un perfil relativamente en serio. Y es que creo que... Y a quien no tenía tanta carrera y creo que si se te gira ahí dentro... Claro, pero yo creo que Alison en su día no tenía tanto bagaje televisivo y esta mujer sí que sabe. O sea, esta mujer al final tampoco ha hecho grandes formatos, ha tenido sus éxitos, pero bueno. Pero yo creo que esta mujer sí que sabe que no le interesa hacer un edredoni y que ya entra buscando un programa 4, un programa 5, le voy a ser no una presentadora de la estrella cuando tampoco te garantiza nada de la estrella. Y por otro lado tenemos alcejas, que parece más normal de lo que pensábamos. Claro, yo no sé si es un acierto el que dentro de la casa no vaya a hacer de cejas al menos las primeras semanas. Pero no puedes estar siempre con el próximo mar. No, claro, pero ya las primeras semanas sí que hubiese tirado por ahí y dentro de la casa hubiese hecho giro. O sea, meterte como crearte tu propia trama. También, creo que va a caer bien a las señoras. Yo lo veo un Hogar Montes 2, posible ganador de los jugadores de ya, posible ganador de Chachewicz. ¡Hala! Hasta ya! La apuesta, porque yo creo que es el típico niño que cae bien, que es majo, que se va a llevar muy bien con vida, por ejemplo. Yo creo que va a tener como su trama. Yo quiero que gane Maestro Joao, porque recordemos que si gana Maestro Joao, Jorge Javier tiene que decir el ganador es Maestro Joao y su madre. Entonces, quiero que gane Maestro Joao. Bueno, que veremos cómo evoluciona la semana. A ver, tenemos gala ya. O sea, es que doble gala. Doble gala, doble estreno. ¿Quién crees que va a ser el jefe, el primer jefe de la semana? Pues, este era. Yo creo que va a gala, o sea, yo creo que va a ser la típica que van a dar las pruebas, que va a sorprender y que va a ser un gunde como la izquierda entera. En su diario de la bolita en la casa no se le da nada. Ay, pobrecita, pero ha estado practicando estos años para su gran regreso. Veremos qué tal se apaña, veremos qué tal se lleva con esto del búnker que han dormido todos ahí revueltos y veremos quiénes son los primeros dominados. Yo apuesto por Hugo Castejón y Gianmarco el balacayra este, según si gane. Y Adara, si no sale, si no es jefe de la casa, yo creo que también se va a intentar quitar de encima porque yo creo que es un perfil fuerte y que lo saben. ¿Sí? Y creo que no van a querer aguantar para que se vea más fuerte todavía. Estaremos aquí para comentar en el próximo debate de Fórmula TV. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribiros al canal, dejad los comentarios abajo y nos vemos en el próximo debate. Hasta luego.